Hola emprendedores, un saludo, mi nombre es Cristian Bolaños y en este video del día de hoy vamos a ver cómo podemos hacer una migración de WordPress o cómo podemos sacar un backup y guardarlo para que en el momento que necesitemos lo podamos restaurar de forma sencilla y podamos recuperar la información o digamos si necesitamos mover la información de un sitio web a otro servidor por ejemplo, lo podamos hacer de una forma rápida y sencilla. Entonces les voy a compartir mi pantalla a continuación, entonces yo tengo este sitio web acá, bueno es una página de fotografía, yo también soy fotógrafo y voy a sacar un backup de esta página y la voy a mover o vamos a migrarla hacia otro servidor, fijémonos que yo entro al administrador acá de WordPress, de esa página que les acabo de compartir, bueno acá tengo algunas actualizaciones pendientes y fijémonos que yo tengo acá páginas creadas, es decir secciones creadas, tengo algunos plugins que he instalado, por ejemplo tengo un plugin de WhatsApp, tengo un plugin para optimizar las imágenes, una galería, bueno varias cosas más y vamos a instalar, acá tengo el de SEO que es muy muy importante, ese plugin lo vamos a compartir un video en próximos días de cómo optimizar las páginas porque por ejemplo esta a pesar de que hasta ahora, hasta hace poco tiempo comencé con el tema de optimización ya vamos teniendo buenos resultados, luego les comparto algo al respecto, ahora vamos a instalar un nuevo plugin para hacer ese backup y para migrarlo rápidamente, entonces voy a ir a plugins y vamos a añadir un nuevo plugin y acá nos salen todos los plugins que cumplen diferentes funciones y vamos a buscar acá uno que se llama All-in-One, como todo en uno, tal cual como lo pueden ver acá en la pantalla en este momento entonces cuando ustedes buscan All-in-One se dan cuenta que aparece este que se llama All-in-One WP Migration, vamos a darle a instalar y vamos a darle a activar, instalar y activar, listo entonces como ya lo instalé, como se pueden dar cuenta aquí al lado izquierdo me aparece ya un nuevo botón, un nuevo enlace que me permite tener diferentes funciones lo único que yo voy a ir es a este plugin, a este menú de acá y vamos a generar una exportación, entonces All-in-One y le digo exportar, exportar y cuando yo le digo exportar, al darle clic aquí en ese botón de verde que tenemos en la mitad de la pantalla, al darle exportar me da varias opciones este plugin tiene dos versiones, tiene una versión gratuita y tiene una versión paga, con la versión gratuita yo puedo exportar a un archivo acá esto pues digamos que hace una compilación de todos los archivos, yo no voy a necesitar ponerme a instalar plantilla allí, ponerme a crear secciones sino que esto lo va a hacer completamente, los plugins que ya tengo funcionando y todo lo demás, entonces esperamos acá fíjense que me toma menos de un minuto que se genere el backup y acá le digo descargar el archivo entonces acá ya me está bajando este archivo a mi computador ahora yo acabo de hacer una instalación nueva en un dominio de prueba que se llama librosraros.xyz fíjense que acá pues debe tener la plantilla que por defecto trae en ese momento WordPress entonces cuando yo finalice la migración, esta página a donde estoy entrando en este momento que se llama librosraros.xyz va a tener el mismo contenido que la página que les migré entonces mientras acaba de descargar les quiero contar que nosotros tenemos un curso de WordPress desde cero y paso a paso con una plantilla, con una aplicación que se llama Divi que nos permite la personalización total, abajo en la descripción del video y en el primer comentario vas a encontrar un link, un enlace que les permite comprarlo y en ese momento está en promoción entonces voy a entrar al administrador acá de mi nuevo WordPress aquí ya finalizó la importación, fíjense que ya lo descargó es un archivo que ustedes no van a poder abrir con otro programa simplemente les va a servir para hacer el backup acá como se dan cuenta es una página completamente, pues un WordPress completamente recién instalado me voy a settings, lo voy a poner en español, no hace falta pero yo lo voy a poner en español para que veamos aquí fácilmente y nos salga todo en nuestro idioma una recomendación, lo que me acaba de pasar, acá escogí español de Argentina voy a poner español, solo español, no de Argentina, no de Colombia, no de Venezuela porque las otras opciones no vienen bien traducidas español solamente ya está completamente traducido y me voy a ir a plugins, voy a irme a plugins y voy a añadir un nuevo plugin aquí, añadir un nuevo plugin y vamos a buscar acá el plugin All-in-One que es el mismo que ya utilizamos para que me generara el backup entonces en esta nueva página que se llama librosraros.xyz le digo instalar, listo, esperamos, lo instalamos y lo vamos a activar, instalar y activar y cuando ya lo activamos, acá ya me generó un nuevo enlace igual pero en vez de darle exportar, en este caso le vamos a dar importar como yo ya tengo la copia de seguridad guardada en mi equipo voy a importar esa copia de seguridad desde mi computador entonces le digo importar y acá me dice importar de dónde entonces yo le voy a decir importar de archivo fíjense en lo siguiente normalmente cuando una página está bien hecha una página empresarial pesa muy poquito ellos tienen una versión gratuita que permite subir o sea, cuando tú exportas el tamaño de la exportación no importa tú puedes exportar un backup de 2 GB, 3 GB, 10 GB lo que sea y no hay problema pero al momento de importarlo la versión gratuita te permite importar hasta 512 MB hay dos opciones para aumentar esta posibilidad de tamaño del archivo entonces tengo esta opción que dice cómo aumentar el tamaño entonces acá nos dan dos alternativas una es modificar unos parámetros en un archivo .htaccess que pues está en nuestro hosting y la otra posibilidad pues es pagar una versión premium de este plugin que bueno, yo cuento con ella también pero bueno, no es el caso para este video entonces tendremos las dos alternativas entonces le digo importar de archivo importar de archivo voy a buscar en descargas aquí en descargas ya tengo el backup fíjense que acá lo va a acabar de subir y voy a esperar simplemente a que finalice pues ya la importación cuando ya finalice esta importación me toca darle siguiente ya se van a dar cuenta ya les comparto nuevamente la pantalla cuando ya llegue al 100% bueno y después de ya un par de minutos en que el programa está haciendo la importación acá ya casi va a finalizar y cuando ya complete la importación simplemente con dar clic en un botón adicional vamos a tener completo nuestro backup fíjense que acá ya verifica el archivo que sube no se puede cerrar esa ventana que sale acá siempre este anuncio de seguridad va a salir entonces vamos a darle clic en proceder entonces esperamos un momento simplemente le dan clic en proceder bueno no siempre algunas veces sale ese anuncio de alerta otras veces no sale pero ya le damos finalizar y cuando ya le damos finalizar vamos a entrar nuevamente a esta página que es donde importe mi backup y la voy a refrescar y se van a dar cuenta acá que ya tengo justo todos los pues como el diseño como tal todas las secciones ya están correctamente enlazadas esto es un plugin que era una galería de imágenes por aquí debajo de donde estoy yo acá abajo a la derecha este de abajo es un plugin de whatsapp entonces como se dan cuenta importó la plantilla divi importó todo lo demás las configuraciones los enlaces todo lo demás entonces este proceso nos tomó menos de 10 minutos seguramente y pues bueno es un proceso muy fácil para poder hacer la importación entonces nuevamente te recuerdo que en la descripción y en el primer comentario está el link a nuestro curso de wordpress online donde vas a poder tomarlo paso a paso desde cero no tienes que tener experiencia previa en el manejo de la aplicación para que puedas crear páginas 100% personalizadas entra al link de la descripción o a wp.linea.com y ahí lo vas a poder comprar y tendrás acceso inmediato si tienes alguna pregunta por ejemplo de este plugin o tienes alguna inquietud relacionada con wordpress puedes dejarla en los comentarios y yo voy a estar pendiente de revisarlos para poder ayudarlos lo antes posible entonces espero que este video haya sido de utilidad para ustedes nos vemos en un próximo video un saludo chao 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 Gracias por ver el video.